¡Muy buenos días! ¿Qué tal estás, Martín? Muy buenas, Ángel. Pues aquí andamos, luchando, tío. Luchando en esta cuarentena, ¿verdad? ¡Muy bien, claro! A ver... A ver, que me lo digo. A ver, dice, si me das. Sí, a ver, en esta alerta por el COVID estamos, bueno, como sabemos, muchos servicios afectados y, bueno, se han tenido que cerrar las puertas para poder afrontar esto, ¿no? Pero vosotros, neumáticos valleros, habéis buscado una opción de continuar vuestra labor, pero siempre aportando al servicio público. Pero, antes que nada, para mis suscriptores y los que están viendo este vídeo, ¿qué es neumáticos valleros? Pues neumáticos valleros es un taller, un taller de multiparca. Podemos hacer cualquier cosa, desde mantenimiento a cambio de neumático, cualquier cosa que se os ocurra. Y tenemos, bueno, pues una particularidad, que estamos especializados en chasis. ¿Por qué? Pues el taller somos mi hermano y yo, que se llama Luis Luis, somos al 50%, lo adquirimos en el 2009, el equipo del 2009, lo adquirimos, 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 y ahí estamos, aprovechando un poquito y funcionando. Pero, le dimos una vuelta, porque no hay... ¿El 50% es en curro también? Bueno, si le preguntas a él, te va a decir que yo... Y si me preguntas a mí, te va a decir que... ¡Qué burro ameno! Lo clásico, la verdad que en una vez con mi hermano perfecta, en eso... Genial. No tenemos siempre... Claro, tenemos nuestros roces, ¿no? Normal, normal. Pero somos unos hermanos antídicos, trabajamos juntos, tenemos un educio conjunto y compartimos todo nuestro tiempo libre que tenemos juntos. Y a pesar de, quiero decir, bueno, pues a lo largo de nuestra vida, la duda me habrá visto y la gente no está viendo, que trabajar con la familia es complicado. A ver, somos humanos y tenemos nuestras diferencias y eso, lo bueno es reconocerlo y tirar para adelante. No, ya te digo, con la relación con mi hermano, ahí tengo que darle las gracias a mi padre, sobre todo mi madre, siempre nos ha inculcado... Yo creo que el respeto de uno a otro, de verdad, esto ya es demasiado bonito, ¿no? Para la realidad, pero sí, pero es real, ¿sabes? Sí. La relación con mi hermano perfecta, ya te digo que es perfecta. Pasamos todo el tiempo que podemos. Muy bien. Y a ver, y neumáticos valleros, ¿cuál es vuestra aportación ante esta situación? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, nosotros nos llevamos como punto a orden de cierre, luego nos hemos considerado, estábamos todos apretantes, claro, al principio, estábamos todos depistados, no sabíamos por dónde no llovía, qué es lo que realmente estaba pasando, o sea, todos sabíamos que había mucha gente contagiada, que había gente con síntomas graves, que alguno fallecía, que alguno tal, pero no sabíamos la gravedad de esto, yo creo que esto es común, ¿no? Claro. Pero al principio nos llegó un poco de imprevisto. Entonces nos mandaron cerrada, luego decían que eran los hechos mínimos, y nos dijeron, mira, vamos a hacer una cosa. Le conmigo a mi hermano, se nos subieron dos personas más, que Paco y César, que se sentaron conmigo y le dijeron, aquí hay que hacer algo. Y ese algo, bueno, primero son los dos, o sea, nosotros realmente cerrar, cerrar, no vamos a cerrar la puerta, no vamos a cerrar la puerta, no vamos a cerrar la puerta, la puerta la hemos cerrado, no hemos trabajado la puerta cerrada, pero con un cartel fuera que intentando pues echar la mano a todos. ¿Por qué? Porque vivimos transportistas, transporte es necesario, sobre todo médicos, enfermeros, que todos veíamos, macho, como se partían del culo, como se están partiendo del culo. Podemos ver un poquito, pero es que la realidad están arruinándose, están haciendo todo. Que aquí se nos ha olvidado una cosa, no es que trabajan para ello, que he llegado a mí, o contenidos similares. Escúchame, tú ahora mismo, una baja, una baja la tienes con hacer una llamada prácticamente. ¿Sabes qué? Se han bajado del barco y haber hecho, no, no sé, eso es muy racional, macho. Están ahí, están diciendo, están arriesgando su vida, por sanar gente y por tal. Entonces, vamos a tener la sensación que pueda tener un doctor, una enfermera, un tal. No, vamos a tener un vídeo, pero si le podemos echar una mano, que puede ser mojón, ¿no? Y es chulo. Y dijimos, pues venga, vamos a ver qué podemos hacer. Mantener la movilidad, la parte que puedas. ¿Qué hacemos? Pues desde un simple pinchazo, pero que ya te puede impedir, porque cada día hay menos bajas de puesto, y la dura de trabajo, a una señora con un espejo, que no era muy nada, muy lucha en la conducción y demás, y con el espejo se empezó a moviar, no te preocupes, no pudimos conseguirlo, no es mecánico, no hay nada. Bueno, mira aquí, o sea, sí, 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 pero estáis haciendo caja, porque la mayoría de ellos están charlados. Mira, como habíamos hablado más de una ocasión, escúchame, en un CD3 no trae mis planes, pero ahora, ahora sí que tengo que asegurar que ni se me pasa por la venta ni no tengo pedidos. No, 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 es que... Ahora hay algún día, tal, que bueno, parece que haces algún euro, pero yo estoy echando cuentas, que no nos está costando dinero, están abiertos, porque solamente hay club de gasto fijo, pero oye, pues no nos sentimos especiales, que como nosotros, la mayoría de gente, yo soy un mogollón y un problemón, pero macho, pues sí, tengo fotos, porque hay gente que no sabe, o sea, tú sabes lo que te digo, pues mira, mira, tío, y darle la gracia de decir, oye, pero no, 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 no pasa, encima, todo lo que te digo, es que me parece inmoral, tío. Es que ya al poco tiempo... Una reparación, oye, por supuesto, hubo otra persona que trabajaba en el hospital de la Paz, oye, mirándonos en las ruedas, hostia, no tenemos una capacidad económica de menos ahora para arreglar las ruedas, escúchame, dejamos las ruedas en lo que costaban y no añadimos ni un euro más de hora, y ya agradecida, tal, joder, pues gracias, no, no, escucha, gracias a ti, que no estamos hablando, dije, aquí no nos estamos hablando de, no, no, estamos hablando de que la situación es muy complicada, gracias a Dios, parece ser, queremos ser positivos, que se va mejorando, pero, hostia, pintaba feo, entonces, hostia, recibir esas gracias, macho, tenés en la cama y dices, coño, pues mola, mola, porque totalmente, es que no puedo hacer mucho más, yo no puedo ir a la hospital de salida a nadie, ahí sí que eran de acá, pero como intentes reparar una persona, la vamos a ir a pintarla, bueno, ya te digo, qué podemos hacer después, eso, situación de energía. Sí, aportar el grano de arena de lo que sabemos cada uno y es lo que estáis haciendo. No, no, a ver, tened en cuenta que hoy, hoy se ha visto un poquito más de movimiento en medios particulares, pero hasta la semana pasada, ¿quién podía salir a la calle? Era muy poca gente. Luego, únete a que tenemos aquí un centro de commops, lo sabéis, que también estamos desinfectando todo el día coches, sobre todo de policía, porque bueno, se le ofreció a Mario la idea, por favor, empezó a llamar a todos los sectores, casi hay ambulancias que tienen sus propios servicios, yo lo tengo visto, pero Policía Nacional, el Vario Civil, estamos todo el día, todo el día. Sí, Mario me ha dicho que ha estado atendiendo unas 70, más o menos 80 a la semana. Hostia, yo te diría que alguno más. Imagínate. Yo creo que se ha quedado corto, porque solamente aquí en el de Alcalá llegaremos prácticamente a esa cifra, así seguro. Claro, claro, y tienen cuatro centros, imagínate. Entonces, además de esos juntanekes, coño, que esa gente que igual se está velando, porque todo está muy bien, se están repartiendo leña y poniendo denuncia y tal, pero que después no está bien. Y esto es lo que viene a todos. Y es que el salir a la calle ya es un riesgo, porque ellos también tienen familia, tienen padres, madres, gente mayor, niños, y claro, ellos vuelven a casa y ¿qué pasa? Ellos están expuestos también. Yo te hablo, a mí me da miedo, macho. Tengo que ir a hacer la compra como todo el mundo. Yo te voy a ir todos los días aquí. Y aquí te acostumbras y te sientes un poquito protegido, ¿vale? Pero da miedo, ¿eh? Da miedo porque no sabes. Tienes que tocar todos los días puertas para bajar al garaje. Sí, sí, sí. En un piso comunitario. Y bajas al garaje, tienes que tocar puertas, tienes que tocar el ascensor, tienes que tocar, cortas tu aplicación, pero tienes que... Hostia, da miedo. Lo que hablábamos hace un momento, que habían detalles o cosas que se hacen que no les prestábamos atención y ni nada. Y ahora decimos, ostras, pero cuánto detalle, ¿eh? Yo creo que cuando hablamos de un antes y un después, evidentemente esto trae mucho mal. O sea, no podemos disfrazarlo. Pero dentro de tanto mal hay una parte positiva que yo creo que los que podamos seguir adelante y tengamos salud y podamos trabajar mucho para recuperar esto, ¿vale? De luego no vuelve, no hace ni puñete la gracia. Pero, joder, los que estemos vivos, de hecho, agradeceremos mucho esas pequeñas cosas. Yo no lo hago, yo... Se han venido menos a tus amigos que besan y a ti. Y hablas con ellos, pero no es lo mismo que tener el contacto. Entonces, yo creo que nos hará fijarnos en esas cosas un poco más y menos en tanta estupidez y tonterías que se te pasa cuando me están cuando tienes todo. Eso es. Bueno, ya esperemos la vuelta que sí sea como esperamos, ¿no? Positiva. Y ante toda esta situación, antes de la alarma, ¿cómo estabais de clientela y afluencia? ¿Estabais bien, ¿no? Teníais bastante trabajo, ¿no? Hombre, sí, la verdad que bastante contento, funcionando y bien. Sí, o sea... Son datos que no te puedo... No, 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 no. No te puedo decir tanto que es lógico, pero que sí, sí, o sea, te quedamos, joder, un trabajo muy bien, con citas programadas y funcionando la verdad muy bien. Y esperan que la vuelta a la normalidad, nuestra normalidad, que no sabemos cuándo va a volver y si va a volver de la misma manera, que sea algo negativo para vosotros, que vaya a resentir o, por el contrario, va a haber un cambio positivo. Yo, sinceramente, hablas a diario. Yo lo resumo en una palabra sin servidumbre. No tengo ni la más ninguna idea. Pero es que creo que cree que realmente nadie lo sabe. Aquí hay que hay teorías con piranoicas, a conocer de toto, no sé qué, lo que quieras, tal. Pero yo no veo a nadie manejando la situación. Entonces, creo que es muy difícil saber qué va a pasar. O sea, igual que lo comparan y dicen, joder, en 2008 fue una crisis. Sí, pero fue una crisis económica. Sí, habían datos más precisos, había... Se sabía que había... Y la otra cosa que tengo que ver es que no, pero sabía que venía. Claro. Y ahí no lo esperamos. Pues, oye, sabía lo que había. Aquí, yo creo que realmente nadie lo sabe. Y hablo con gente de los más variopinta, pues desde gente que trabaja en fondos de inversiones, a trabajadores normales y correctes, a través. Y aquí nadie, 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 nadie va a salir. Imagino, a ver, por lógica, por lógica, yo entiendo que no hay mucho. Si queremos de verdad recuperarlo, ¿qué nos va a pasar? Que nosotros tenemos que trabajar. O trabajar, trabajar mucho. Eso ya lo hacían. No, no, no. No conozco a nadie que le llueva el dinero del cielo. Bueno, en algún caso conoces, pero solo menos, menos. La gente normal tenemos que trabajar. O sea, tenemos que trabajar. Claro, yo imagino que tendríamos que trabajar más para recuperar esto. O sea, en este mismo momento. Ojalá, ojalá volvamos a la normalidad y no van a ser. A ver, en algún momento, por ejemplo, la normalidad no creo que no se vaya a acabar. No, no, no lo creo tampoco. Yo lo que pienso es que esa normalidad va a ser diferente a la que teníamos antes de esto. O sea, muchos veremos las cosas de otra manera. Mira, yo creo que va a haber un cambio de chip. Aunque unos no lo quieran ver o no se dan cuenta, pero sí va a haber un cambio sin entrar a las personas que lo están sufriendo, como hablamos hace un momento. Que lo están sufriendo porque tienen familiares que han perdido o enfermos. Que eso ya lo ven de otra manera. Efectivamente, gracias a Dios. Puedo decir que en mi ciclo más cercano, pues no tengo casos, por lo menos graves. Pero en el un poco menos cercano, a mí a veces, este sí, explícale a esa gente. ¿Cómo volver? Que hay un después. Y es que hay un después. O sea, para lo que queremos, hay un después. Porque nos va a tocar trabajar como duros. Eso es. Bueno, ya dejamos que si gobiernos, que si oposiciones, que si historias, que si tal. Yo lo tengo muy claro. Ni unos, ni otros, ni nadie. O sea, nadie va a venir a solucionarlo. Esto solo lo podemos solucionar nosotros. Sí, sí. No es probable. No tal vez eso son las formas, las medidas y tal. Que ahí sí que podríamos hablar luego entendido, pero evidentemente no creo que sea el motivo de esta charla. Pero lo que es indudable es que nos va a tocar luchar todos. O sea, el español es como conjunto. Eso no vamos a tener que hacer. Olvidándonos ya de si uno, si el otro, si tal. Mira, ahí creo que mejor dejamos de saberle de ellos. El día que tengamos que poner una papeleta, pues ver quién nos merece la pena tenerlo. Pero mientras, trabajar, 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 trabajar. Las personas creativas, pues tendrán que tener más creatividad que nunca. O sea, las personas que nos digamos a reparar, pues tenemos que reparar o preparar o hacer mire más que nunca. Ya está. Aportar, aportar al máximo. Nos queda detrás. Ahí está. Pues muy bien. Pues bueno, Martín, no te quito más tu tiempo, que yo sé que estás, vamos, al 1000%. Que el tiempo es muy cortito. Te doy las gracias nuevamente por estos pequeños minutos que nos has brindado a mí y a mis suscriptores. Y a ver si ya en otra oportunidad volvemos a hacer otro vídeo, incluso ya uno al lado del otro. Y que podamos charlar cómodamente y traer más contenido. Uno, un poco más feliz. Ahí te lanzo la propuesta. Eso es. Que cuando cerramos de eso, antes, si se te ocurre cualquier cosa, cada vez que porjona conmigo. Y que podamos ser más positivos. Sí. Y estar con el asombrero. Sí, de esto vamos a salir y con toda la fuerza que tenemos. Eso no lo dudemos. Si lo dudamos, más vale. Eso es. Hay que escuchar y salir. Gracias a ti, Ángel. Vale. Bueno, y muchas gracias a todos los sanitarios y toda la policía, guardia civil y todo. Que ya se nos queda corta las palabras de agradecimiento. Se nos deberían. Bueno, Martín, muchas gracias. Y amigos, muchas gracias por seguirnos. Aquí dejamos las redes sociales, tanto de Neumáticos Balleros, que tienen cuenta en Instagram. Y también, bueno, están en directo siempre con Axel en Españoles por Nurgin, Echobox. Bueno, estamos en muchos lados. Aquí en la caja de información os dejo toda la información. Y bueno, nos vemos en otra entrega. Muchas gracias, Martín. Gracias. Gracias.